Un respetuoso exhorto al titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros para que en el ejercicio de sus funciones solicite a los concesionarios de esta cadena mexicana de tiendas de conveniencia para que se lleve a cabo un registro completo y firma de un contrato de usuario que solicite la adquisición de una cuenta y tarjeta de débito y que la entidad bancaria que respalda estas cuentas también tenga copia y archivo de los mismos.